El parque metropolitano La posibilidad de al menos aspirar, no solamente tener un parque metropolitano en el norte del municipio, sino vemos con mucha urgencia la posibilidad de desarrollar uno en el poniente y otro hacia el sur, es en donde tenemos posibilidades relativamente cercanas para poderlo realizar. Obviamente habrá que hacer las inversiones necesarias para poder ir constituyendo las reservas, así que va a ser un proceso de varios meses o de varios años. ¿Eso requiere entonces de compra de tierra? Eso requiere y por eso la importancia de poderlo hacer con la misma sociedad para asegurar que todo el recurso vaya bien dirigido, transparente y sobre todo nos permita seguir fortaleciendo el equipamiento de la ciudad. ¿Es la administración en un proyecto ya? No, lo que les pedía ahorita al patronato era justamente que nos ayudaran a desarrollar el proyecto. Tenemos el diagnóstico, tenemos la identificación de los retos y las necesidades, ahora hay que transformarlo en un proyecto y eso es lo que le estoy pidiendo al consejo del parque metropolitano, que con su experiencia nos ayuden a conformar este proyecto. ¿Podrían tener uno más al cierre de este administración? No quiero, serán los propios ciudadanos los que irán poniéndonos las definiciones. Otra petición que les hacía era buscar la forma de que áreas de donación se unieran al parque metropolitano. Se integran. Se integran y que crezca la superficie. ¿De cuántas hectáreas hablamos? No tengo ahorita la cifra, pero sabemos de que hay áreas que están alrededor, que están vocacionadas o que están establecidas con un uso de suelo de parque metropolitano. Esas son las que queremos ya integrar de manera permanente el patrimonio del parque. Por cierto, ¿cómo va la negociación ahí con el particular? Va muy bien, ya estaba pasando a la comisión, el comité de adquisiciones para que la nueva negociación, si la valida, pues ya poderla formalizar. ¿Se va a dar la permuta? O sea, ¿se propondría la permuta esta semana? Se está haciendo una, ya no sé si esta semana, pero es el secretario del ayuntamiento y el tesorero pueden darles los detalles de esto. Pero va, lo que tengo entendido es que estamos... Pero no se le va a dar un área de donación, digo además... No, no de estas, de otras. ¿Pero es decir que el particular ya aceptó ya de su... Digamos que aceptó en principio y estamos esperando la aprobación de la comisión y de darse, podríamos ya concluir este tema. Oiga, alcalde, en el tema de los... Sí, pero implica una permuta de otras áreas de donación, pero... Pero, 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 perdón, a lo que me refería, no es área, no área verde. Ajá, vaya. No, eso es, no las zonas que tenemos establecidas como reservas para el parque. Y no las que quería originalmente... No, esas, acuérdense que el honorable ayuntamiento y la comisión determinó que esas no serían factibles de permuta. Oiga, alcalde, en el tema de los... De las colonias, hay varias colonias en la ciudad donde ya se colocaron tambos, rellenos de cemento, precisamente para hacerles barreras y hacer estos fraccionamientos de alguna manera privados, por lo menos para el paso vehicular. Hay por lo menos 60 solicitudes ante desarrollo urbano para privatizar, privar, perdón, ya sea fraccionamientos o colonias. ¿Qué van a hacer en este sentido? Porque, pues, ahí está la obstrucción al final de cuentas y nada ha pasado. Vale la pena puntualizar, no se trata de un procedimiento para privatizar colonias. Lo que nos están solicitando muchos de los ciudadanos, y tiene que ver con las condiciones de violencia que vive nuestra ciudad, es el de poder restringir el acceso. Es decir, lo que están buscando es tener accesos restringidos a sus colonias, en donde el ciudadano establece mecanismos de control para facilitar o para restringir el acceso a sus colonias y de esta manera inhibir. Entendiendo bien la situación y la razón que los mueve, porque hemos encontrado que muchas de estas colonias, pues, tienen un alto índice de delitos o de robos. Entonces, comprendemos, pero no es la solución. Podemos aceptar, entonces, medidas de carácter temporal, en lo que nosotros vamos asegurando tomar el control de la seguridad de nuestra ciudad. Entonces, siempre estaremos buscando cómo colaborar con los ciudadanos, podemos entender algunas de carácter temporal, en aquellas áreas en donde la conformación de las vialidades lo permita. No podemos permitirlo en zonas en donde son vialidades que comunican una colonia con otra colonia. Ahí por ningún motivo podemos facilitarlo. No sé si me estoy explicando, porque eso afectaría al resto de los ciudadanos. Y eso tenemos que asegurar que se prevalezca, que no se interrumpan las vías de comunicación de nuestro municipio. En aquellas áreas en donde no se hayan conformado como clústeres y sus vialidades son de comunicación estrictamente interna, pudiéramos estar llegando a alguna especie de convenio temporal para facilitar establecer estas medidas en lo que vamos fortaleciendo la seguridad de la ciudad. Siempre y cuando no haya vecinos que se opongan. Es decir, que donde ya se han colocado estas barreras, en colonias como los Naranjos, los Manantiales, los Palles del Sol, algunas otras, ¿estarían revisándolo? ¿O ahí sí ya tienen la anuencia de... Ahí no. Desconozco el procedimiento particular de cada uno de los fraccionamientos. Eso habría que verlo con desarrollo urbano. Yo lo que estoy hablando es de la política general. ¿Ese es el llamado que le haría usted a todos los colonos? Oye, tal vez vamos a preguntarle, ¿sí se formalizó la contratación de Juan Carlos Murillo Flores como asesor del... Aún no. ¿Y para cuándo estarán viendo eso? Ah, no sé. Esos ya son los procesos que están viendo ahí en el área de seguridad de manera particular. ¿En qué área se va a enfocar él o cuál es la idea de... Tiene dos, tres propósitos muy claros. El primero tiene que ver con la revisión del plan estratégico 17-18. La segunda es elaborar un plan maestro de seguridad de León para que quede alojado de largo alcance, de largo aliento. Y la tercera es el estar buscando cuáles son los mejores mecanismos para la conformación de la participación ciudadana en este tema. ¿Cuánto recurso hay para pagar? Eso iba... Estaba dependiendo ahí de la negociación y de los alcances en esto. No tengo una claridad sobre él. ¿Pero hay prisa por contratarlo? No. Prisa no. Pero sí nos gustaría iniciar este trabajo a la brevedad. Primero por la exigencia y la demanda ciudadana, y lo entendemos y estamos de acuerdo. Pero la segunda parte, para que podamos dejar bien establecido y aprobado el plan maestro de seguridad para los próximos 10 años. ¿Por qué él? Ah, ¿por qué no? Mira, si analizan el perfil de Juan Carlos, es un hombre que tiene en su expertise la planeación estratégica. Él ha sido colaborador y consultor en áreas de seguridad. Recuerden que él viene de haber estado en la oficina de las políticas públicas de la presidencia de la república hace algunos años. Entonces, tiene una experiencia nacional e internacional en estos temas. Alcanza, muchas gracias. ¿Pasaría por comisiones su contratación, su revisión? Eso lo está viendo el secretario de seguridad. Desconozco cuál sería el mecanismo. Ahorita no tengo los detalles del proceso. ¿Es una alternativa para evitar que se sigan saturando? Hay muchos vehículos que se resguardan por delitos, otros evidentemente por tránsito, por choques, chatarra también. Mira, valdría la pena tomar el ejemplo, y ahorita no recuerdo cómo está el proceso a nivel estatal o municipal. Pero diríamos que aquellos vehículos que estuvieran asociados a un proceso abierto, pues esos ahí mantenerlos. Pero cuando el proceso ya estuviera cerrado, o cuando no tuviera ningún proceso, y el particular no los ha rematado, que nos permitieran a la autoridad municipal estarlos rematando con mayor frecuencia, podríamos estar no solamente economizando recursos, sino también haciendo el aprovechamiento del espacio y esos recursos que analizarlo. Obviamente existe de facto un desinterés del propietario de recuperarlo, hay vehículos que ya llevan muchos años, que nos permitieran, por ley no lo podemos hacer, entonces necesitamos de la autorización para poderlo hacerlo con mayor frecuencia. ¿La modificación de algún reglamento? De los reglamentos que nos dieran, y que bueno, si es posible, que esos recursos a la hora de estarlos disponiendo mediante remate o subastro, o cualquiera que fuera la figura que se tuviera bien, pudieran destinarse a fines sociales.